El pacto entre las cuatro fuerzas políticas que llevó a Ana Hernández a ser la primera alcaldesa de la historia de la Villa de Ingenio, cumple justo un año con estabilidad y proyectos de futuro basados en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía del municipio y hacer frente de forma conjunta las nuevas circunstancias que se presentan tras la crisis sanitaria del COVID-19. Ana Hernández del PSOE, Minerva Artiles, Agrupa Sureste, Pilar Arbelo de Unidas Podemos y Catalina Sánchez de Nueva Canarias coinciden en que tienen que continuar trabajando unidas para afrontar la nueva situación tras la crisis sanitaria y que requiere toda la atención para recuperar el tejido social y económico del municipio. La alcaldesa ha agradecido a las portavoces con las que comparte gobierno la lealtad mostrada. Estamos trabajando conjuntamente con nuestras diferencias pero también con nuestros aciertos y con un año muy difícil, un año como ha sido todo lo que es la situación de alarma, la COVID-19 que nos ha marcado otro ritmo diferente al que teníamos previsto hasta ese momento 14 de marzo que la situación de alarma nos cambió nuestro programa. Seguiremos trabajando por otros tres años más y como siempre unidas con un compromiso hacia nuestro municipio. Catalina Sánchez afirma que no ha sido un año fácil pero que el resultado ha sido positivo. Hemos sabido trabajar conjuntamente y gracias a proyectos comunes como el EDUCI podremos dar soluciones en breve a esas situaciones desde diferentes áreas. Por ejemplo, Comercio tiene diferentes acciones para apoyar a las pequeñas empresas y desde el sector primario estaremos en primera línea apoyando a nuestros ganaderos y agricultores. Minerva Artiles destaca que el balance general es bueno y de progreso. Yo creo que es un día a celebrar pero con mayor fuerza para seguir trabajando por todo lo que en estos últimos meses hemos tenido que vivir con la situación de alarma del coronavirus y ahora toca ver las cuestiones más esenciales, las prioridades que tenemos con todos los vecinos y vecinas, con nuestro pueblo. Y Pilar Arbelo subraya que mantienen la ilusión un año después. Sabemos que ha sido un año complicado y bastante extraño en estas circunstancias del coronavirus pero sí es cierto que hemos estado unidas y remando hacia la misma dirección de progreso con el que nuestro compromiso desde el primer día ha sido este y seguiremos trabajando en los proyectos en conjunto, bien en el EDUCI y en otros proyectos que teníamos en este programa que es tan ilusionante para todas. Gracias por ver el video.